Sí, bueno, ya se mandó todo lo que es la carta de intención. Él nos pidió que nos reuniéramos gobernador por gobernador, con el director del Insabi, con el secretario de Salud, por las particularidades que cada entidad tiene, lo cual es muy acertado. Y ver qué se va a pasar, cómo se va a pasar, el tema del personal, que ya se comentó que no iba a resolver, a absorber el gobierno federal. Pero bueno, todos esos detalles son los que queremos ver y sobre todo darle la confianza y certidumbre.